Por primera vez en este 2021, las hijas de los reyes se han unido a ellos en un acto oficial para la puesta a flote del submarino S-81 en el muelle de la localidad murciana. Han pasado más de cuatro meses desde que viéramos a la princesa Leonor y la infanta Sofía juntas en un acto oficial por última vez. Pero, por fin este jueves, las hijas de los reyes Felipe y Leticia han vuelto a unirse a ellos para un compromiso de su agenda y, además, muy especial, los cuatro han viajado hasta Cartagena para participar en la ceremonia de puesta a flote del submarino S-81 Isaac Peral, en la que además la princesa de Asturias ha tenido un gran protagonismo ya que ha sido la encargada, junto con su padre, de bautizarlo. Una jornada de mucha emoción, en la que Leonor y Sofía se han convertido en el centro de atención de la visita de la familia real a Cartagena. Era las doce y treinta del mediodía de la mañana cuando los cuatro hacían su llegada al astillero de Navantia, la sociedad encargada de construir el sur. Allí han sido recibidos por las autoridades, entre las que destacaban Margarita Robles, ministra de Defensa, y Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Tanto los reyes como Leonor y Sofía han saludado a personalidades políticas y altos mandos militares, además de los diferentes embajadores invitados al acto. Cartagena ha recibido a la familia real con un cielo nublado, por lo que los responsables de la organización habían decidido instalar carpas en el muelle, donde tendría lugar la puesta a flote del submarino, por si la lluvia se colaba como invitada inesperada, aunque finalmente ha dado tregua. A su llegada se desvelaba uno de los detalles más esperados en cada una de sus apariciones, los looks de Leonor, y comprobábamos que iban conjuntadas, ambas con vestido, Sofía en rojo y Leonor a cuadros y con un abrigo blanco del armario de la reina Leticia. Pero era la princesa de Asturias la que llevaba el calzado en rojo, mientras que su hermana escogía unas bailarinas en punta de color negro y destalonadas. Pero, además, el look de Leonor venía con sorpresa ya que la heredera ha aparecido con el pelo mucho más corto que en su última aparición pública, Cuando afrontó su primer acto en solitario en el Instituto Cervantes, el pasado 24, tras los saludos de rigor, los reyes Felipe y Leticia y sus hijas han posado en la escalinata de entrada con 20 trabajadores que han participado en la construcción del submarino, para después hacerlo junto a una placa conmemorativa de la cita. Y para esta imagen se han cambiado las posiciones iniciales, ya que Leonor y Sofía se han separado, colocándose la princesa de Asturias a la derecha de su padre y su hermana a la izquierda de la reina Leticia, en la que es su posición habitual en sus compromisos públicos. Después, los cuatro han accedido a las instalaciones de Navantia, donde han podido ver un vídeo sobre el submarino S-81 que estaba a punto de ponerse a flote en el muelle y conocerlo.